¿Qué es el teletriage? Y lo tenían implementado en algunas de las general practitioners, las oficinas de los general practitioners, que son los médicos como de familia allá, y funcionaba bastante bien. Y ahora, por supuesto, ya explotó porque es necesario para todos. Y es muy simple, es básicamente que uno puede llamar por teléfono o llenar un formulario estructurado que se llama, que es un formulario que tiene como huequitos, ¿no? Para poder ir haciéndole contestando. Y con eso uno, hay una persona que es el que hace el triage, que es el que hace el triaje, que prioriza y dice ya, a esta persona hay que contestarle un WhatsApp, a esta persona hay que llamarla por teléfono, a esta persona hay que verla por Zoom, a esta persona hay que citarla para que venga hoy día, esta persona hay que citarla para que venga en 30 días más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!